buenas religiosas, etcétera. Y también vamos a ver otra dicotomía que es la de considerar el suicidio como señal inequívoca de enfermedad mental o no. Entonces estas dos dicotomías se han mostrado a lo largo de la historia, la última más recientemente, por cierto, y es lo que vamos a exponer a continuación. A veces cuando hablamos de suicidio estamos hablando de que la persona voluntariamente busca autoeliminarse, a veces la voluntariedad no queda, no es algo tan tangible. Por ejemplo, en la imagen de Platón tomando la cicuta no podríamos estar tan seguros de calificarlo como suicidio, aunque esté la imagen aquí presente, puesto que fue obligado. Algo parecido podríamos decir de Cleopatra, cuando vio el fin de su imperio a manos de los romanos, decidió poner fin a su existencia para no ser un trofeo de él. Dice la leyenda que metió la mano en una vasija donde había un aspic, una serpiente venenosa, y así murió. Aunque esto no está corroborado, pero aparentemente sí de alguna manera puso fin a su vida. Entonces, la muerte por suicidio, la muerte por autoeliminación, decíamos al comienzo, es algo antiguo, no es un fenómeno reciente, y en algunas culturas, como la romana o la griega o quizá la egipcia, podía ser una forma de salvar el honor. No era necesariamente un acto malo o negativo. Pero en estas mismas sociedades habían opiniones diferentes. Por ejemplo, Aristóteles decía, una especie de deshonor acompaña al que se mata, que es mirado como culpable para con la sociedad. Por su parte, Sénica, Aristóteles desde el mundo griego y Sénica, ya en los tiempos de Roma, decía, no huiré de la vejez, con tal que me conserve todo entero. Pero si empieza a debilitarse mi espíritu, si solamente me deja un alma destituida de razón, abandonaré esta casa al verla arruinada y amenazando de explomarse. Entonces, imbécil y cobarde es el que muere por el temor de sufrir, y necio el que vive para sufrir. Entonces, vemos dos posturas distintas desde el mundo antiguo, decíamos desde Grecia y desde Roma. Yendo a otras culturas, esta foto es de lo que queda de la fortaleza de Masada, en donde un grupo de judíos, de israelíes, diríamos ahora, usando términos actuales, se atrincheraron para resistir la invasión de los romanos. Hasta que, cuando ya era inevitable el asalto de las tropas romanas, hubo un suicidio masivo. Cientos de personas, de alguna manera, se mataron entre ellas, incluso hombres, mujeres y niñas. Van por ahí la asistencia y yo ando la veo y la mando. Ya, amiguita, igualito. Perdón. Adelante, doctor. Está silenciado su audio. Con el advenimiento del cristianismo, la actitud hacia el suicidio fue principalmente condenatoria, no solo como acto deshonroso, sino como un acto contra Dios, como un pecado. Así, por ejemplo, San Agustín, en el año 426, escribió, no existe autoridad alguna que conceda a los cristianos, en cualquier caso, el derecho de quitarse a sí propios la vida voluntariamente. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, en 1274, decía, es absolutamente ilícito acabar con la propia vida. Entonces, la condena cristiana, católica, hacia el suicidio fue tajante. Aquí no había miramiento. Era algo malo, algo pecaminoso. En el concilio de Arlés, se atribuía el suicidio inclusive al furor diabólicos. Es decir, era algo malévolo. No podía ser algo permisible, como hemos estado diciendo hace un momento. En los concilios de Braga y de Auser, se decía que un acto moralmente reprobable, asimilable al homicidio. Los suicidas no debían ser honrados con ninguna mención en el santo sacrificio de la misa, y los cantos de salmos no acompañarían sus cuerpos a la tumba. Entonces, el castigo al suicida debía darse contra el cuerpo de esa persona. No debían recibir ningún sacramento, inclusive, y esto ha durado muchos siglos después, no podían ser enterrados en los campos santos, junto con las otras personas. Se les negaba el entierro. Repito, eso ha sido hasta muchos siglos después. Y esto no es solamente, esta condena no provino solamente del cristianismo, sino también del islam. En el Corán dice textualmente, y no os matéis vosotros mismos. Inclusive, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el Canto VIII, dice que en el séptimo círculo se castiga a aquellos que se han dado muerte por la propia mano. Acosta, un cronista español, decía, Y harto más desconsuela un maldito uso que hay en aquellos indios de ahorcarse por causas muy leves. Esto en parte se ha disminuido, aunque no cesado del todo, con algún castigo que se ha hecho en el cuerpo de los tales desesperados. Haciendo que los muchachos los traigan arrastrando desnudos por el pueblo, y después quemándolos en público delante de su parentela. Que se tiene por gran desventura e infamia entre los indios. Entonces, los españoles al llegar a estas tierras impusieron su condena al suicidio y lo consideraban como algo propio de pueblos menos civilizados, pueblos bárbaros que no conocían a Dios. Esto también lo vemos en la siguiente crónica de Fray Calancha, en su libro de 1639, decía, El año pasado, de 1631, un noble hidalgo llamado Alonso de Astudillo, que desestimó siempre a los sacerdotes y honraba poco a los religiosos, fuese apoderando el demonio de su imaginativa, porque le quitaron la gobernación y apurábale con que se ahorcase. Conociose el infernal impulso y vivía cuidadosísima a su familia porque no le ejecutase. Volviendo su mujer, lo halló ahorcado de una viga y llegándolo a entender, el obispo le mandó quemar el cuerpo, porque así lo mandan los sinodales, con que castigó Dios al enemigo de los sacerdotes. Entonces, este pasaje, que está resumido, claro, es bastante interesante porque nos muestra varios aspectos. En primer lugar, que el matarse uno mismo, el suicidio, aunque todavía no se usaba esa palabra en esa época, pero el matarse uno mismo tenía que ser un acto demoníaco. Y acá lo dice, no se fue apoderando el demonio de su imaginativa. En segundo lugar, tenía que ser una suerte de castigo o consecuencia de haber obrado mal, porque este señor, el noble Hidalgo, había siempre mostrado una actitud hostil a los miembros de la iglesia. En tercer lugar, habíamos dicho que los españoles encontraron en los indios costumbres paganas, pero estas costumbres como el matarse uno mismo también podía darse entre los mismos españoles, por supuesto. Pero en circunstancias como las que estamos mencionando, una persona adversa a la religión, como dice acá, y de la cual se apoderó el demonio. Y el otro aspecto que podemos ver, en cuarto lugar, es la actitud que se tiene ante el que se ha matado. Lo mandaron a quemar su cuerpo. Entonces, no podía recibir una cristiana sepultura, sino el cuerpo tenía que ser desaparecido. Había un tratamiento especial para el que acababa con su propia vida. Así fuera noble. Quizás la primera vez que se habló, que se mencionó la palabra suicidio, fue en esta obra de Thomas Brown, que se llamó Religio Medici. Entonces, en esta obra, él habla justamente de suicidio para referirse a aquellas personas que acababan con su propia vida, de manera supuestamente voluntaria. Incluso vemos un gráfico acá que de alguna manera ilustra esta idea. Más adelante, estamos haciendo un recorrido bastante rápido, por supuesto. Estamos tratando de ver aquellos aspectos que de alguna forma nos muestran cómo, repito, como dije al principio, han cambiado la visión que se tiene respecto al suicidio y cómo cambia con el tiempo, según la cultura, la religión, etc. Ya para el siglo XVIII, entrando al siglo de las luces, a la ilustración, cuando la razón empieza a desplazar a la religión como máxima virtud humana, al menos teóricamente. David Hume, el filósofo, escribió un ensayo sobre el suicidio en 1755. Y en él, dice, sería tan criminal actuar para la conservación de la vida como para su destrucción. Si me aparto de una piedra que va a caer sobre mi cabeza, perturbo el curso de la naturaleza e invado el terreno del todopoderoso. Tanto la prudencia como el valor nos obligan a deshacernos cuanto antes de la existencia cuando se convierte en una carga. Es decir, uno de los argumentos habituales para oponerse desde el punto de vista religioso al suicidio era que uno estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Hume, el argumento que utiliza es que si nosotros nos salvamos, también estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, como dice acá en el primer párrafo. Entonces, no tiene sentido usar ese argumento, dice él, porque de la misma forma como uno actúa contra la voluntad de Dios al salvar su vida, sería lo mismo al acabar con la propia vida. Después de la época, llamemos la racional, el racionalismo, la ilustración, vino una especie de contrarrespuesta que fue, que se llamó el romanticismo. En el romanticismo más bien se exaltaron las pasiones, las vivencias emocionales, como diríamos ahora. Y como parte de este movimiento, se tuvo una visión relativamente favorable hacia la propia muerte, hacia el suicidio. Una de las obras representativas de este periodo fue Las desventuras del joven Werther, de Goethe. En esta obra, de 1774, se narra la muerte, el suicidio de un joven enamorado que no es correspondido. Y esto dice la historia que tuvo un impacto muy fuerte entre las juventudes alemanas y de otras partes de Europa de aquel entonces, y llevó, supuestamente digo, a una ola de suicidio. Esto es difícil de corroborar porque no hay datos estadísticos comparables para ver si había más suicidios que en otras épocas, pero al menos es la información que se tiene. Aunque muchas personas, muchas personas en realidad, jóvenes sobre todo, dieron en el suicidio una salida a sus padecimientos sentimentales. Y a esto, hasta ahora, se le conoce como el efecto Werther. Cuando un personaje influyente, cuando alguien con mucho carisma se suicida, es seguido por una ola de suicidios entre personas afines. Ya en el siglo XIX, vamos a ver la opinión de dos filósofos bastante influyentes en la época. Uno de ellos, Arthur Schopenhauer, que en 1819 dijo, muy lejos de ser negación de la voluntad, el suicidio supone una enérgica afirmación de la misma. Pues la esencia de la negación no consiste en aborrecer los sentimientos, sino los placeres de la vida. El suicida quiere la vida. Simplemente está insatisfecho con las condiciones en que se le presenta. Entonces, hay que recordar que para Schopenhauer, la voluntad era una fuerza que movía a todos los seres vivos, en realidad, a la acción, no necesariamente en términos positivos, y correspondía a cada uno poder dominar esa fuerza, esa fuerza intensa que era la voluntad. Entonces, no vamos a entrar en detalles sobre la filosofía de Schopenhauer, pero la voluntad podía manifestarse a través del suicidio. Entonces, el suicidio podía no necesariamente ser algo malo o bueno, dependía de las circunstancias, pero en todo caso hay una visión más comprensiva acerca del suicidio, no es necesariamente condenatoria. Y por su parte, Friedrich Nietzsche, en 1883, dijo, y todo el que quiera tener fama tiene que despedirse a tiempo del honor y ejercer el difícil arte de irse a tiempo. De alguna forma, también es una reafirmación de la idea de que el suicidio es algo válido, es una opción, no necesariamente es algo condenable. Habíamos, hemos estado viendo posturas morales o religiosas en torno al suicidio, en torno a la propia muerte. Decíamos al principio que otra disyuntiva histórica ha sido la de considerar al suicidio como manifestación de enfermedad mental, locura, o podría ser también parte de la vida normal. O sea, necesariamente es enfermedad mental o no necesariamente. Y acá también vamos a tener una variedad de opinión. Por ejemplo, Jean-Étienne Esquirol, en 1838, dijo que el suicidio muestra todas las características de la alienación mental, de las cuales no es más que un síntoma. Entonces, para Esquirol, él utilizaba una categoría diagnóstica que era la monomanía, es decir, una locura centrada en un tema. Y de esta forma, el suicidio podía ser una monomanía. O sea, necesariamente tenía que ser una manifestación de locura, de enfermedad mental. De Boamont, en 1856, dijo, por su parte, que el suicidio no siempre es prueba de enfermedad mental. Tenía una opinión diferente a la de Esquirol. Grissinger, ya desde Alemania, desde los países germánicos, porque Esquirol y de Boamont son de Francia, ya desde los países, desde la tradición germánica, Grissinger dice que la historia patológica y etiológica del suicidio no pertenece por completo a la psiquiatría. No podemos concluir que el suicidio sea siempre un síntoma o un resultado de la locura. Entonces, acá algunos autores hablan de una, decíamos hace un rato, una disyuntiva, que es entre la tesis psiquiátrica y la perspectiva estándar. La tesis psiquiátrica es aquella que plantea que todo suicidio es manifestación de alguna perturbación mental. En cambio, la perspectiva estándar dice que no toda. A veces sí, a veces no. O sea, podría ser manifestación de locura, pero podría no serlo. O sea, personas en su sano juicio también pueden intentar el suicidio. Uno de los estudios más detenidos y prolijos fue el de Durkheim, que en 1897 publicó justamente el suicidio, estudio de sociología. Para él, el suicidio es un fenómeno esencialmente social. Es la constitución moral de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de las muertes voluntarias. Los actos que el paciente lleva a cabo y que a primera vista parecen expresar únicamente su temperamento personal son en realidad la consecuencia y prolongación de un estado social que ellos manifiestan. Entonces, para Durkheim, el suicidio no es necesariamente, no es en realidad únicamente consecuencia de alienación mental, de pérdida del juicio, sino es una consecuencia social. Entonces, él introduce la perspectiva social hacia el suicidio y habla de varios tipos de suicidio. El suicidio egoísta, aquel que solamente busca cuestiones personales, individuales. El suicidio altruista, aquel que busca una causa mayor, o sea, ayudar al que acaba con su vida por una ideología, por ayudar al resto. El suicidio anómico, que es consecuencia de la pérdida de valores, una sociedad anómica, como dice él. Y el suicidio fatalista, que es aquel en el cual se han perdido las esperanzas. Entonces, el suicidio egoísta vendría a ser quizás el que más corresponde a la visión cercana a la psiquiátrica, aunque no deja de tener una influencia social para Dörfín. Hemos estado centrándonos en Occidente y ahí debo reconocer un sesgo definitivamente. No podemos dejar de lado que en otras culturas de Oriente también se han dado rituales autoeliminatorios que tienen más bien un contexto positivo en el sentido de que van de la mano con el honor. El más conocido es la ceremonia del sepulcro, en la cual pertenecía al código de honor de los samuráis. Para este código, un samurái caído en desgracia o que había cometido un acto deshonroso podía salvar su dignidad clavándose un sable de una manera ritual, por supuesto, en el abdomen. Hay una visión reivindicativa del suicidio en algunos casos. Esta visión estándar de, como decíamos hace un rato, de que el suicidio puede ser, en algunos casos, enfermedad mental y en otros no, se va a encontrar a fines del siglo XIX con una suerte de expansión del campo de acción del alienismo que se va a convertir en psiquiatría. Porque hasta 1880, más o menos, el campo de acción del alienismo había sido las locuras, la enajenación mental, la alienación mental. Es decir, uno estaba loco o estaba a cuervo. Así de simple. No había mayores medias tintas, latices. Pero esto se va a complicar ya a fines del siglo XIX, se va a complejizar, más que complicar, a fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, cuando hagan su aparición en el campo de la naciente psiquiatría, las neurosis y lo que ahora se llama trastornos de personalidad, lo que antes eran las psicopatías. Entonces, con esto, al ampliarse el terreno de la psiquiatría, entonces va a ser más fácil que el suicidio quede englobado dentro de algún diagnóstico. De alguna forma, esto significa un renacer, un reforzamiento de las tesis psiquiátricas. Y esto lo expresan Fleury y Aquil Delmas en las décadas de 1920 y 1930. Decíamos, hablan ya de las tesis psiquiátricas del suicidio. Y esto se va a ir reforzando a lo largo del siglo XX hasta el punto que, estamos dando un salto enorme, claro, cuestión de tiempo, en el conocido libro del Kaplan, ¿no? El Kaplan y Sado del 2009, se dice abiertamente que tal vez la idea más importante sobre el suicidio es que prácticamente siempre es el resultado de una enfermedad mental. Entonces, esto, más que revelarnos un avance científico, necesariamente lo que nos revela es cómo ha cambiado el concepto que se tiene de el campo de acción de la psiquiatría, repito, y el concepto de trastorno mental, ¿no? Que, lo diré una vez más, hasta el siglo XIX estaba circunscrito a las locuras y luego se amplió y por lo tanto ha incluido prácticamente todos los casos de suicidio, lo cual podría ser objeto de controversia. Vamos a hablar ahora del Perú propiamente, ¿no? En el Perú también se dieron estas discrepancias, estas dicotomías o disruptivas. Por ejemplo, Muñoz en el siglo XIX decía que el suicidio es una verdadera forma de enajenación mental y él suicida un enfermo del espíritu, un loco. Esta es la idea que se tenía en el siglo XIX, ¿no? Habíamos dicho ya que el suicidio es locura. Silva Santisteban que en 1878 decía que el suicidio es un hecho realizado bajo la influencia de un estado de enajenación mental. También la tesis de el suicidio como locura. Por su parte, Honorio Delgado, ya desde una perspectiva psiquiátrica del siglo XX, tenía una opinión distinta. Él decía es opinión corriente entre los profanos y ha sido la de psiquiatras ilustres que el suicidio es siempre un síntoma de alienación mental. En realidad, no parece ser así. Aunque frecuente entre los individuos que sufren de psicosis, no es rara entre los sujetos anormales y entre los aparentemente normales en todas las culturas. Entonces, para Honorio Delgado, de alguna forma Honorio Delgado se estaría aproximando a la tesis estándar de que hay casos de suicidios que sí son producto de alteraciones mentales, pero en otros casos no. Y esto nos lleva pues a la definición misma de suicidio que recuerda lo que dijimos hace un momento de Dorken. ¿A qué le llamamos suicidio? Suicidio es todo acto que busca la autoeliminación o solo algunos actos bajo diversas circunstancias. Porque si nos adscribimos a la primera definición de que todo acto autoeliminatorio voluntario es necesariamente suicidio, tendríamos que considerar suicidio actos que para la historiografía nacional de acá al Perú o de otros países han sido más bien heroicos, como el conocido de Alfonso Ugarte lanzándose del morro de Arica con la bandera del Perú. Entonces, suicida a Alfonso Ugarte es una cuestión de definición. Algunos prefieren reducir el concepto de suicidio, como decíamos hace un rato, a lo que Dorfheim llamaba el suicidio egoísta, es decir, aquel que busca únicamente cuestiones personales y no tiene nada que ver con el bueno, no nada que ver tampoco, pero no busca de alguna manera ayudar a los demás o es producto de una ideología o de un contexto sociocultural en el cual se está tratando de salvar un grupo social o ayudar al prójimo de alguna manera. Entonces, bajo esta perspectiva individualista, egoísta, repito, actos denominados heroicos como el Alfonso Ugarte u otros no serían propiamente suicidios. Por eso digo, va a depender de cuál es nuestra definición propiamente. Bueno, siguiendo con los autores peruanos, nuevamente, Silva Santisteban, había, el mismo autor había dicho que el suicidio era producto de locura, de enfermedad mental, pero también este autor le da una explicación moral. Él dice, el suicidio es el resultado de la falta de religiosidad conforme a la sana moral y por consiguiente el extravío grosero en ideas filosóficas. El libertinaje, el celibato y el onanismo, o sea, la masturbación, son también causas que dan por resultado seres que frecuentemente terminan en el suicidio. Entonces, vemos pues cómo de alguna manera la condena hacia el suicidio, que había sido principalmente de origen religioso, de alguna manera deriva hacia una condena, no condena, pero tal vez una comprensibilidad, pero bajo la perspectiva patologizante, y algunos autores piensan, opinan pues que de alguna manera la medicina y la psiquiatría son los sucesores de la religión en la condena o en la valoración de determinados actos considerados anormal. En otras palabras, lo que antes era pecado a lo largo del siglo diecinueve, algunas, no todo obviamente, pero algunos actos que hasta el siglo dieciocho o diecinueve eran pecado, a partir del siglo diecinueve y veinte empiezan a convertirse en patologías mentales, y esto lo vemos no solamente con el suicidio, sino con otros aspectos, por ejemplo, de la sexualidad, la homosexualidad, el onanismo, etc. Barandiarán, por su parte, ya en el siglo veinte, dice, ¿Quién es el hombre para disponer de su vida? El suicidio pasa sobre ese dominio y comete una gravísima ofensa a Dios atentando contra sus derechos. Entonces, si bien ya en fines del siglo diecinueve y veinte acabamos de decir que existe una patologización del suicidio, no quita eso, o mejor dicho, no implica que la condena religiosa se extinga, no, de hecho, existe aún hasta esa época y existe hasta la actualidad de alguna manera. Estamos hablando de cómo se conjugan visiones desde la medicina y desde la religión y otros campos de la moral y de la cultura de aquel entonces. José Carlos Mariategui también tiene su opinión al respecto y a principios del siglo veinte, mil novecientos doce, dice Lima se moderniza, la vorágine de esta vida febril que nos enferma, la electricidad que sensibiliza nuestros nervios gradualmente, el teléfono que genera trastornos mentales, la mareante confusión de los automóviles, todo va siendo germen fecundo de la neurastenia, un neurastenico fue el suicida de anteayer, la neurastenia le había invadido, está hablando de un caso en particular, le había hecho su siervo, dueña de sus energías, le condujo finalmente al suicidio, entonces el discurso médico, médico psiquiátrico del suicidio, cala no solamente en la misma psiquiatría, en la misma medicina, sino en otros ámbitos de la cultura, porque Carlos Mariategui no era médico, como sabemos, pero él también se adscribe a la idea de que la patología mental puede, en este caso la neurastenia, que ya no es locura propiamente, puede explicar que una persona se haya suicidado, y además le da una explicación basada en el contexto social, entonces se van sumando varias perspectivas. vamos a hablar ya para terminar de un caso en particular, un caso de un personaje muy conocido por todos que es José María Argueda, como sabemos, José María Argueda se disparó un tiro el 28 de noviembre de 1969 y falleció cuatro días después, el 2 de diciembre. Ha habido muchas explicaciones en torno al suicidio de Argueda, diversas perspectivas de aquellas netamente médica, biológicas y otras sociales, culturales, políticas, incluso, acá vemos por ejemplo un título bastante sugerente, que es del de aquel entonces, de cuando murió Arguedas, es de la revista Oiga, en la cual su director era Francisco Hidartua, el título dice se fue muriendo de Perú, entonces es una de las explicaciones que se le da, que no vamos a detallar ahora, por cuestiones de tiempo, pero tiene que ver con el contexto en el cual estaba viviendo Argueda. Y hay otros autores, por ejemplo, César Lévano, periodista reconocido, que falleció recién hace algunos años, en 1969, cuando murió Arguedas, dijo, ciertamente, Arguedas era un hombre enfermo de la psiquis, un hombre que sufría una depresión melancólica, es decir, un mal enraizado en la naturaleza física de la persona y que conlleva el riesgo del suicidio. La psiquiatría señala que precisamente este tipo de enfermos es sensible a las señales del ambiente. Ellos son, en otras palabras, terreno predispuesto, sustancia temperamental adecuada para las alarmas enviadas por la sociedad, por las instituciones. La protesta de Arguedas no es, entonces, mero gesto espectacular ni simple resultado de un mal interno. Es la explosión acelerada por un proceso social anormal. Entonces, él nos está diciendo, está sumando la perspectiva médica psiquiátrica con la explicación social. De alguna manera, el suicida, en este caso, Arguedas, es una persona que tiene un trastorno mental, dice él, sobre el cual, que lo constituye un terreno fértil para las alarmas que envía la sociedad, una sociedad perturbada, en este caso, y el resultado, pues, es la eliminación personal. Javier Mariategui, por su parte, hijo de José Carlos, el psiquiatra, en 1995, escribió un artículo sobre Arguedas, en el cual dice que el suicidio de José María Arguedas no puede entenderse solamente como la complicación final de un cuadro melancólico profundo. Para explicar esta dolorosa pérdida, la hermenéutica de la psiquiatría clínica es insuficiente. La muerte de Arguedas fue una forma extrema de afirmar su vida cuando la cantera creativa parecía a otra. Por su parte, un sociólogo francés, Ford, en 1993, escribió también un libro en el cual decía resultaría vano querer separar en José María Arguedas la parte del suicidio que pertenece puramente a su neurosis en la que está determinada por su frustración política, porque en realidad la una y la otra están íntimamente ligadas. Si el escritor se ha esforzado durante toda su vida en unirse al mundo indio que le era extraño, es porque éste representaba el sustituto de la madre, es decir, todo un ideal de vida, de la cual había sido privado en mi infancia. Y si de la misma manera trató siempre de humanizar el mundo blanco, es porque inconscientemente no podía separarse de él. Entonces, es una perspectiva social, pero que también tiene una clara influencia psicodinámica, y se basa en las experiencias tempranas de la persona. Bueno, estas son las referencias que he utilizado. En conclusión, lo que podemos decir es que, en primer lugar, personas que se han matado a sí mismas han existido siempre. Eso no es ninguna novedad, no es un producto de la sociedad actual, ni del estrés de nuestros tiempos únicamente. O sea, siempre ha habido personas que han acabado consigo mismas. Las motivaciones personales han sido múltiples, cuestión de honor, cuestión de vergüenza, etc. Y eso ha dado lugar a actitudes cambiantes y diferentes, actitudes tolerantes y hasta exaltadoras del suicidio a lo largo del tiempo, como hemos estado viendo, como una forma de salvar el honor o una forma de demostrar un amor no correspondido, cuestiones románticas, etc. Y también ha dado lugar a actitudes francamente condenatorias, que lo han visto como un deshonor, más bien, todo lo contrario, como un acto vergonzoso o como un pecado hacia un pecado, como una ofensa hacia Dios. Por otra parte, vemos pues que también lo que ha cambiado y eso sí, a lo largo de los últimos siglos ha sido la visión en torno a la cordura de la persona que comete suicidio. Debemos considerarlo un acto de locura necesariamente o podría ser que una persona en su sano juicio cometa suicidio. Y esto ha tenido que ver con incluso influencia religiosa porque como decíamos muchas veces las opiniones no son puramente religiosas o puramente morales o puramente legales o puramente médicas, sino que se conjugan varias perspectivas en un solo autor. y así vamos a tener que a veces coexisten de manera difícilmente discernible varios puntos de vista. Y entonces vamos a ver pues que la visión del suicidio como enfermedad mental o no va a tener que ver con eso que acabo de mencionar, pero también va a tener que ver con cuál es el campo de la psiquiatría. Si abarcamos como al inicio solamente la locura o se ha extendido la psiquiatría hacia otras áreas como es actualmente y eso va a tener que ver con incluir al suicidio o no como un trastorno mental. Y también va a tener que ver con la definición misma de lo que es suicidio. Bueno, eso es todo lo que quería presentarles. Les agradezco nuevamente por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la información. A continuación voy a leer algunas preguntas. Jaime Pérez nos pregunta ¿cuáles han sido las formas de suicidio más comunes en cada etapa de la historia? Gracias por la pregunta. Bueno, eso va a depender del contexto histórico, va a depender de la cultura, no podría dar una respuesta exacta con fechas, pero también va a depender pues obviamente de la disponibilidad. Cuando hablamos de suicidio con medicamentos evidentemente tendremos que referirnos al siglo XX en adelante, difícilmente en el siglo XIX y no hay forma antes. Cuando hablamos de suicidio por armas de fuego igualmente tendríamos que esperar la aparición de las armas de fuego. anteriormente lo más disponible era el arma blanca, la precipitación al abismo, el ahorcamiento. En momentos más precisos en la antigua Roma una forma relativamente frecuente de suicidio era el cortarse las venas, cortarse las venas según la tina. El sepucu, como había mencionado, consistía en el clavarse un sable en el vientre, o sea, era una muerte por evisceración. He mencionado también el ahorcamiento, por ejemplo, otro, había mencionado también el caso de Cleopatra que dice la tradición que se suicidó con la mordedura de un áspin, aunque eso no está confirmado, puede ser que sea cierto, puede que no. También tenemos, por ejemplo, a Nerón que se suicidó clavándose una espada pero con ayuda de otra persona, no se la clavó él directamente. De alguna forma fue un suicidio asistido utilizando un término actual haciendo la salvedad de que es un anacronismo lo que estoy mencionando. Otras formas de suicidio no podría mencionar en este momento pero va a depender repito de cuestiones culturales y también obviamente de la disponibilidad lo que está más asequible. Por supuesto un soldado iba a preferir utilizar las armas, sus propias armas, una espada, etc. De repente alguien que tenía acceso a venenos pues los venenos son conocidos desde tiempos antiguos quizás lo iba a preferir y me imagino que también se buscaba la manera menos dolorosa o menor sufrimiento. Marcelo Tejada nos pregunta ¿por qué la sociedad peruana al parecer trata de no hablar del suicidio? ¿por qué no se trata mucho? ¿qué opinión tiene usted sobre esto? Yo diría que no solo la sociedad peruana eso es algo que no es patrimonio nuestro en muchas sociedades se evita todavía hablar del suicidio porque se considera aún una cuestión un estigma no es algo que muchas familias estén dispuestas a mencionar con orgullo entonces muchas veces se oculta y eso lleva pues a que las estadísticas a veces no sean del todo confiables entonces un suicidio se oculta como muerte por accidente o de otro o con otra explicación o una enfermedad aunque es más difícil ocultarlo como una enfermedad generalmente es como un accidente por las implicancias todavía religiosas porque hemos dicho que la la condena moral la condena del suicidio como pecado no ha desaparecido totalmente entonces eso lleva a que todavía se considere algo vergonzoso y por otro lado está lo que mencionábamos hace un rato del suicidio como manifestación de un trastorno mental entonces todo eso lleva a un ocultamiento que repito no es exclusivo de la sociedad peruana ahora por supuesto que hay sociedades probablemente más abiertas a hablar del tema que otras sí probablemente y eso lleva a lo que dije hace un momento de que las estadísticas entre países no sean siempre muy confiable algunos países en algunas sociedades probablemente se oculta más que en otras eso es lo que podría decir sobre el tema gracias doctor marco amaya pregunta el suicidio en la actualidad se puede considerar como fenómeno social o de salud bueno gracias por la por la pregunta actualmente como mencioné en la exposición hay una tendencia a patologizar el suicidio y considerarlo casi siempre si no siempre como manifestación de algún trastorno mental o del comportamiento entonces se asume como como la eh toda conducta auto eliminatoria o el mismo hecho de pensar en el suicidio de alguna forma está revelando algún grado de eh compromiso emocional importante o una visión anómala de la existencia entonces eso tiene que ver repito no necesariamente con que el suicidio sea o no sea patológico sino tiene que ver con a qué le llamamos patológico cómo definimos nosotros trastorno mental cómo definimos trastorno del comportamiento y cuál consideramos que debe ser el campo de acción de la psiquiatría entonces eh reiterando sí la tendencia actual es a considerar que el suicidio o el intento suicida o el pensar en el suicidio revela casi siempre un algún grado de eh eh problema emocional o mental ahora eso cuando hablamos de un trastorno psiquiátrico estamos hablando de un fenómeno que responde a varios factores no podemos decir el suicidio es producto de tal cosa como mencionamos hace un rato refiriéndonos al caso particular de José María Arguedas a veces incurre en eh en la idea de decir que tal persona se suicidó por esto y eso es un tanto eh avesado por decir de alguna manera porque el suicidio como todo fenómeno emocional responde generalmente a una suma de factores entonces hay factores eh biológicos probablemente si probablemente algunas personas eh estén predispuestas de manera eh eh temperamental o sea su temperamento de nacimiento tenga sea más predispuesto al suicidio que otras personas pero no podemos quedarnos ahí definitivamente tiene que sumarse una serie de factores adicionales para que la persona llegue a cometer el acto y estos factores tienen que ver con vivencias tempranas es decir factores psicológicos individuales pero tienen que ver también con el contexto en el cual se desenvuelve la persona no podemos aislar al individuo de su entorno entonces en pocas palabras sí sí pues puede haber definitivamente un trastorno emocional o de la personalidad de fondo pero lo social lo psicológico también tiene una importancia muy grande en otras palabras es un fenómeno multicausal gracias doctor la doctora Ana nos pregunta qué nos recomienda sobre nuestra labor de profesionales en la prevención y enfocado en qué grupo etario se dirigiría cuál es nuestra función como profesionales en cuanto al suicidio en la prevención y enfocado en qué grupo etario se dirigiría bueno empezaré por la por el segundo punto el suicidio es un fenómeno que puede ocurrir a cualquier edad no tendríamos que circunscribirlo a algún grupo etario específico se ha visto suicidio en persona en adultos mayores en adultos no tan mayores en jóvenes y en adolescentes inclusive en niños entonces es un fenómeno global nuestra función como psiquiatras me parece debe ser en la medida de lo posible en prevenir el suicidio nosotros tenemos la obligación de ante una persona que está pensando en acabar con su vida ayudarla hay una serie de ideas que pueden de repente eso ya lo han mencionado en las ponencias anteriores disculpen si estoy repitiendo hay una serie de creencias que a veces pueden llevar a una actitud escéptica a una actitud poco participativa en cuanto a la prevención del suicidio una de ellas es por ejemplo que el que quiere matarse lo va a hacer de todas maneras entonces si tenemos esa actitud nihilista en torno al suicidio es poco lo que vamos a hacer vamos a creer que haga lo que yo haga igual se va a matar y eso no es así ahora puede haber algunos casos que si pese a nuestra ayuda la persona se suicida hay que reconocer que a veces es así pero un buen porcentaje quizás la gran mayoría de personas no tiene claro el objetivo entonces al momento de cometer un acto autolesivo es un momento de desesperación que puede luego llevarlo a un cambio de opinión de acuerdo a la intervención que tengamos entonces el suicidio si se puede prevenir generalmente otra creencia errada es que el suicidio es este o cuando una persona ha intentado el suicidio varias veces está manipulando o cuando la persona comete un acto que no es tan letal está manipulando aquí viene la idea de la manipulación la idea de la manipulación es decir esta persona está tratando de engañarme o está tratando de aprovecharse de mis emociones para tener una ganancia entonces esa idea que a su vez lleva al concepto de gesto suicida como un acto que realmente no buscaba el suicidio sino solamente aparentarlo para llamar la atención lleva también a no tomar en su real dimensión la vivencia dolorosa de esa persona incluso alguien que comete un acto que no es muy grave porque va a ser un corte superficial o tomar una cantidad pequeña de pastillas requiere ayuda y requiere ayuda porque de todas maneras se está actuando en su contra porque aunque estuviera llamando la atención de todas maneras es por algo y podría ser que la siguiente vez si haga algo ya más peligroso o termine acabando con su vida entonces creo que debemos hacer a un lado esa idea del gesto suicida y considerar todo acto autolesivo como importante y merecedor de ayuda otras ideas también que podrían plantearse en torno al suicidio es y eso tiene que ver con cuestiones históricas y sociales también si el suicidio es un acto cobarde o un acto heroico no nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud mental seamos psiquiatras o psicólogos valorar el acto desde términos de cobardía o desde términos de valor ni tampoco desde la perspectiva de si es pecado o no es pecado eso corresponde a otras áreas a otras a otras instancias no es nuestro deber actuar en ese a ese nivel para nosotros el que se suicida bueno el que se suicida ya no lo podemos ayudar pero al que intenta suicidarse hay que verlo como una persona pues que está sufriendo y que no ve otra salida el que se suicida es alguien que ya no ve salida prefiere estar muerto que seguir viviendo entonces hay que ayudarlo en lo posible a ver otras perspectivas de repente haya otras maneras de afrontar ese problema y como dije hace un rato no todo el que se suicida algunos sí pero no todo el que se suicida lo hace bajo una convicción irrefutable muchas veces es un momento de crisis en el que gana el deseo de morir sobre el deseo de vivir pero que pasada la crisis podría ser que la persona podría ser que la persona cambie de opinión y hayamos logrado salvarla muchas gracias doctor la última pregunta es de marcelo ¿cómo cree que los psicólogos y psiquiatras ¿cómo cree que los psicólogos en la prevención del suicidio? bueno es lo que acabo de mencionar le respondo con lo mismo que acabo de decir muchas gracias doctor gracias por su brillante presentación y por esta valiosa información que nos brinda el día de hoy veo otra pregunta ¿qué hacer o cómo actuar con una persona que tiene este actuar de manipular y no llega al suicidio? sí justamente ahí debo reforzar que hay que tener reparo en utilizar el concepto de manipulación con personas que actúan en su contra porque el tildar de manipulador o manipuladora a una persona nos pone una barrera frente a ella nos lleva al concepto de que esa persona nos está engañando nos está utilizando con fines personales egoístas y ante eso generalmente tomamos una actitud hostil aunque sea veladamente hostil pero hostil y al fin y al cabo entonces lo primero es no evitar repito una vez más la idea de manipulación y pensar que esa persona está sufriendo aunque su manera de expresarlo nos parezca poco creíble hay que tener en cuenta que de todas maneras lo hace por algo lo hace porque está sufriendo y no sabe cómo hacerlo no conoce otra manera de afrontar los problemas más que autolesionantes entonces toda persona en pocas palabras toda persona que actúa en su contra aunque sea de manera mínima aunque sea con cortes superficiales aunque sea tomando dos pastillas requiere ayuda obviamente la ayuda no va a ser la misma que aquel que se dispara una bala y no logra morir obviamente no es igual pero toda persona que actúa en su contra repito y ese debe ser uno de los principios de nuestro actuar debe requerir algún tipo de ayuda y de apoyo y nuestra ayuda nunca debe ser condenatorio nunca debe ser derretar a la persona eso no mata no te creo no definitivamente eso sería es mejor no actuar que actuar de esa manera nuestra actitud debe ser siempre abierta a escuchar a esa persona y a comprender en lo posible por qué ha hecho lo que ha hecho muchas gracias doctor no tienen por qué gracias les reitero una vez más mi agradecimiento por la invitación a los organizadores y a todos los presentes por su audiencia gracias 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 gracias